Vamos con esto, de acuerdo con la encuesta, así vamos Nuevo León, los habitantes de este estado perciben que el estado no ha implementado acciones para combatir la contaminación. Vamos con la nota. ¿Cómo vamos Nuevo León? Aseguró que mientras el problema de la contaminación persista, Nuevo León no podrá ser considerado un estado de primera. Sí, definitivamente un estado no puede ser considerado de primera si parte de sus servicios públicos o ambientales no son también de primera. Y claramente el del aire no solo no es un servicio de primera o no solo vivimos o respiramos aire de calidad, sino que estamos en los últimos lugares en el país. Y eso es una situación sumamente preocupante. Actualmente si hacemos, por ejemplo, los primeros seis meses de este año, prácticamente siete de cada diez días han estado por debajo de la norma. Entonces, por supuesto que debiera ser una prioridad ambiental de la sociedad, sí, pero también de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno para empezar a ver una salida en un problema que tiene muchos años agudizándose. Según la encuesta Así Vamos 2022, 30.2% de la población considera que la contaminación es el principal problema de medio ambiente. 67.5% señala que la calidad del aire es pésima o regular. 84% dice estar de acuerdo con sancionar industrias contaminantes, incluso con la clausura. 80% de la población percibe un aumento en la temperatura. 75.5% pide invertir en el transporte público. No se ha hecho lo necesario por dos razones principales. Cuando le preguntamos a la gente las medidas que más apoyo tienen, que no se han realizado, son dos. Prácticamente más de ocho de cada diez habitantes considera que las empresas que contaminan deben ser sancionadas aunque implique su clausura, por lo cual se percibe que no hay suficiente firmeza en ese sentido. Y la segunda razón más impulsada es invertir mucho más en transporte público que en vialidades para el automóvil. También prácticamente ocho de cada diez soportan medidas de esa naturaleza y por lo tanto hay una percepción de que no se están empujando lo suficiente. Ávila consideró que la falta de acciones efectivas y de coordinación entre los tres niveles de gobierno ha derivado a que se agudice en el área metropolitana la mala calidad del aire. Entonces hay una falta evidente de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que impide que las acciones puedan ser tan efectivas como debieran ser para reducir considerablemente la contaminación del aire. La encuesta Gobernador Cómo Vamos 2023 señala que de enero a julio el área metropolitana ha estado en 147 días sobre la norma ambiental, que equivale a un 67%. En 2022 fueron 234 días en los que hubo mala calidad de aire en la ciudad. Telediario José Luis Marroquín. Y continuando con este tema, de acuerdo a Estatista, que es una plataforma global de datos de inteligencia en la industria, hay seis municipios del área metropolitana de Monterrey que están entre las 15 ciudades del país con mayor contaminación. ¿Quieres saber cuáles son? Se lo presentamos a continuación. En el listado de las 15 ciudades más contaminadas del país figuran seis municipios metropolitanos de Nuevo León, lo cual evidencia la problemática que se vive y, aún más, la falta de acciones por parte del Estado para combatirla. En los ocho meses y medio que van de este 2023, en la entidad se han activado ocho alertas ambientales que han afectado directamente a los miles de habitantes del área metropolitana, sin que hasta ahora se haya implementado alguna política pública contundente para revertir esta situación. De acuerdo a Estatista, una plataforma global de datos e inteligencia empresarial, municipios como Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro, San Nicolás y Monterrey, aparecen entre los primeros 15 lugares de ciudades con mayor concentración de partículas PM2.5. Aunque el daño a la salud que causa la mala calidad del aire no es completamente visible, los ciudadanos están conscientes de los efectos adversos. Mire, como yo salgo yo a caminar y a hacer ejercicios, me considero bien en la mañana, pero ya después de las 10 de la mañana, lo considero que está elevado, en la tarde también está muy elevado. Cuando salen de trabajar o a comer, toda la gente regularmente sube la contaminación. Caminando, más a los que se gritan en la tarde, caminando más, se sofoca uno más. Como que arde la nariz, los pulmones, todo daña la contaminación. Señor Guadalupe, cuénteme, ¿cómo percibe usted actualmente la ciudad en cuanto a contaminación? Está muy fuerte y eso para mí es tanto bache, tanto bache, es tierra que se levanta polvo, polvo. Y eso, mientras no arreglen bien las calles, le pongan un pavimento de calidad, siempre va a existir. Tantas obras inconclusas, donde dejan toda la tierra ahí amontonada, el aire la levanta y es contaminación. Y aquí están las consecuencias. Hay que ir, tengo mi cita, próxima semana con el neumólogo por vía respiratoria. Pese a que el Estado ha implementado mesas de expertos para reducir las emisiones con base en diversas políticas públicas, además de arrancar un programa de reforestación, el sentir ciudadano es que hasta ahora no se ha hecho nada por mejorar la calidad del aire. Yo siempre veo el cielo, ¿verdad? Y a veces está pues el aire, la calidad del aire muy mala. No como antes, ya ni puedes respirar porque aparte te dan alergias, estornudos, o sea, ojos llorosos y pues ya no es como antes. Da tristeza porque es uno de los cerros hermosos, da las maravillas que hace Dios y se está echando a perder con la contaminación. Que ya no corten, que ya no corten árboles, que mejor pongan más árboles. ¿Dónde ya ha tocado la que cortan árboles? En los cerros, que hacen casas, pues no sea que se van hasta allá viendo tanto lugar abajo, están quitando todo lo de la naturaleza. Cabe señalar que la encuesta Cómo vamos Nuevo León 2023 puso de manifiesto el sentir de la ciudadanía sobre su percepción de la calidad del aire, en donde un 20% indicó que en su municipio es entre pésima y mala. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario, Víctor González Garza.